Calidad, 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 calidad. Agradezco a mis hermanas Angie, a Mela, a Re, porque se rifaron muchísimo, porque no me han soltado, porque fueron las primeras en decirme, ve. Ay, no voy a ir. Ya me quiero ir. Me acabamos, nos andamos muy tristes. Carla Díaz debe bajar el ritmo de trabajo y descansar, sobre todo estar con menos estrés, para así comenzar su tratamiento de fertilidad. No, bueno, también tienes que escuchar tu cuerpo. En mi caso particular, empecé a tener temas de salud importantes. Entonces, empecé a tener temas de salud importantes y por eso también, pues eso, varios doctores me habían dicho. No solamente el de ser mamá. O sea, mi cardiólogo, todos los doctores que visité, por diferentes temas que tuve, eso me decían, estás con un nivel de estrés bastante elevado, entonces así no va a jalar. Las preguntas sobre la maternidad no han sido fáciles de contestar para ella, pues ha tenido días en los cuales el ánimo no es el mejor. Eso siempre me lo preguntan y justo también es un poco incómodo porque a la gente que no hemos logrado ser mamás, que te estén preguntando, es fuerte. Entonces, sí quiero pedirles también un poco de respeto, de empatía a los medios y que, pues es muy fácil inventar, ¿no? Decir, ay, estás embarazada porque tienes un poco de panza. No sé, o sea, como que dejemos de juzgar los cuerpos de las mujeres, de las personas y eso, seamos más, un poquito más empáticos. Todos los días sale el sol. Frayomanchuca. No, eso y que te digan, ya se te está yendo el tren, ¿para cuándo? O sea, nunca sabes qué es lo que está pasando a una persona. No pregunten cosas que no incumben en ese momento porque sí, ¿cómo les gusta? Sí, según uno es platiquita, pero si das en el, justo en el tema, en la llaga, pues haces que se sientan muy mal. Y mira, sí se pone triste de terminar una etapa y con toda razón de JNS que han tenido años de éxito. O sea, no debe ser fácil renunciar a algo que quieres, que te gusta estar arriba del escenario. Y que te deja lana. Y que te deja dinero, exacto. Lo bueno que con Pinky Promise le va de maravilla, ¿no? Sí, 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 le va muy bien. Y pues hay prioridades en la vida. No creo que sea un adiós, yo supongo que será un hasta luego, tal vez. Sí, tal vez. Buscará su sueño y ya después la veremos retomando porque ahí está Angie con sus hijos arriba, ¿no? Y cuántas, Alessandra que también retomó. Entonces, yo creo que sí tienes que poner tus prioridades y ya después ver cómo se va desenvolviendo todo. Mucha suerte en esta etapa, que te vaya muy, muy, muy bien. Gracias.